Hola, hola, ¿cómo están? Pupilos, pupilas de mis ojos y amigos en general. Bienvenidos un día más a mi salón de clases. Soy la maestra, soy la reina Jaime González. Doy clases en nivelación académica para cualquier materia entre kinder y la preparatoria. Si estás interesado en tomar clases particulares conmigo, por favor, déjamelo saber en los comentarios. Bueno, el día de hoy es que vamos a hablar sobre el aniversario del sacrificio de los niños héroes de Chapultepec, que fue precisamente un 13 de septiembre de 1847. Y a eso quiero hacer alusivo, pues de que vean, o sea, que en mi mural tengo la bandera grande y seis banderas pequeñas como decoración en honor a cada uno de los seis niños héroes de Chapultepec. Y vamos, vamos a ir platicando qué estaba aconteciendo en ese tiempo y cómo fue que estos niños héroes, un poco sobre su historia, sobre su bibliografía. Espero poder estarles dando un poco sobre su bibliografía para que vean cómo es que cada uno de ellos entró al colegio militar y cómo se destacaron de entre otras personas, ¿verdad?, que también tuvieron actos muy heroicos, precisamente por ser los primeros niños, sí, y los más jóvenes que murieron por la patria. Bueno, vamos a empezar por decir que en esta fecha México recuerda la muerte de los niños héroes de Chapultepec. Sus nombres son Juan Escutia, Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Fernando Márquez y Vicente Suárez. Eran tiempos difíciles para México, pues después del exilio de Antonio López de Santana, que como bien sabemos, perdió parte, mucha parte del territorio de lo que ahora es Texas o conocido como Nuevo México. La presidencia fue ocupada por, interinamente, por José Joaquín Herrera y posteriormente por Mariano Paredes Aguillara. En enero de 1846, a fin de este año, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la anexión de Texas, entidad federativa que previamente se había separado de México por las negociaciones de Santana. El 11 de mayo de 1846, Estados Unidos declaró oficialmente la guerra a México. Batallones norteamericanos desembocaron en varios puertos del país. La resistencia de nuestros soldados fue meramente conforme a sus tropas avanzadas hacia la capital de México. En agosto de 1847, después de las batallas liberadas en Padierna y Churubusco, en la Ciudad de México prevalecía la confusión y el desorden. Por otro lado, el ejército norteamericano había sufrido pérdidas considerables. Fue entonces que se planteó un armisticio que facilitara las negociaciones del país, donde se estipulaban varios puntos, entre ellos el cese de las hostilidades. El 6 de septiembre, los norteamericanos acusaron a los mexicanos de haber violado el armisticio. A su vez, los defensores mexicanos también lanzaron la misma acusación. Fue así que se reiniciaron las acciones de guerra. El día 8, los invasores abrieron fuego sobre el molino del rey. Después de ser rechazados por las fuerzas mexicanas, los agresores se apoderaron del molino, aunque para lograrlo perdieron a muchos de sus hombres. Del 8 al 11 de septiembre, el invasor se mantuvo en aparente calma, aunque era evidente que se preparaba para un nuevo y más fuerte ataque. Los mexicanos sabían que para defender la capital requerían contar con más tropas y suficiente artillería, elementos de los que no disponían. El ejército norteamericano sabía que el apoderarse del castillo de Chapultepec cundiría el temor y el desconsuelo entre los habitantes de la ciudad que aún permanecían en ella, pues la considerarían pérdida. En las primeras horas del 12 de septiembre, la batería enemiga inició el fuego que en segundos dio en el blanco en el castillo. La artillería mexicana respondió al ataque. El combate se prolongó por varias horas al día siguiente. El ejército norteamericano volvió a atacar Chapultepec con tal intensidad que en pocas horas se apoderó del castillo. Fue esta batalla cuando los alumnos del colegio militar realizaron sus heroicas defensas de la patria frente a las tropas invasoras. Y bueno, vamos a ir hablando un poco sobre lo que era la vida de cada uno de estos niños héroes. Y voy a empezar por Juan de la Barrera. Nació el 26 de junio de 1828 en la Ciudad de México o Distrito Federal en aquel entonces. Entonces, contaba con 12 años de edad, pero por ser hijo del general de división de artillería, don Faustino de la Barrera, fundador de la fábrica de pólvora de Santa Fe y de la señora Dolores Valenzuela, hija del oídor del virrey, Fue es que fue aceptada a esa corta edad porque no se aceptaban a partir de los 14, entre los 14 y los 18 años. Juan de la Barrera tuvo 23 hermanos, entre ellos Francisco de la Barrera, que después de alcanzar el grado de coronel en el ejército, siguió la carrera eclesiástica. Y el general Faustino de la Barrera, por eso es que él se motivó a seguir lo que llamaban la honrosa carrera de las armas. Hizo con verdadero empeño su carrera, se sacó muy buenas calificaciones, entonces fue destinado al batallón de zapadores y bueno, y estando él en la defensa, vio como las tropas enemigas se acercaban y él hizo todo lo posible. Con una bayoneta mató a dos de los integrantes del equipo contrario, sí, del equipo enemigo, pero a su vez, al ser él estando escondido detrás de unos colchones que había allí, que los cogió como custodios, entonces una bayoneta también llegó y le perforó el lado derecho de su cuerpo y a la edad de 19 años muere, sí, muere por esta causa. El 13 de septiembre de 1847. Juan Escutia nació el 22 de febrero de 1827 en la ciudad de Tepic, Nayarit, y no se sabe quiénes eran sus padres, entonces por esa causa, por no tener pues padres militares, es acogido dentro de las tropas de la infantería militar y queda a vivir dentro del palacio. Entonces resulta que estaba, su nombre completo es Juan Francisco Escutia, estaba en guardia, cuando vio que las tropas enemigas irrumpían y querían entrar y tomar preso a su merced, a lo que era el castillo de Chapultepec, intentando provocar este pánico del que les hablaba al principio. Él opuso resistencia, presentó resistencia al invasor, pero como que veía que el invasor no se daba por vencido y seguía avanzando, él vio una bandera allí, una insignia patria, quizás era perteneciente a alguno de los varios cuerpos de la Guardia Nacional, y en símbolo de esto, agarró y se envolvió, se envuelve él en la bandera, y se tira a través de los peñascos del castillo, para evitar que la insignia cayera en manos de sus enemigos. Juan Escutia tenía apenas 20 años cumplidos de edad, era un joven robusto, animado, apuesto, y que él vio la posibilidad de que no se llevaran la bandera, y cuando encontraron sus restos, sus restos, su cuerpo ensangrentado, estaba todavía pegado a la bandera en la que se había envuelto. El siguiente que vamos a hablar es sobre Agustín Melgar. De Agustín podemos decir que era, que nació el 28 de agosto de 1829 en la ciudad de Chihuahua, siendo sus padres el coronel Esteban Melgar y la señora María de la Luz Sevilla. Se dice que cuando cumplió dos años, su padre falleció, y la viuda quedó en penurias. Él terminó la instrucción primaria, y pidió a su madre la oportunidad de pertenecer a la honrosa carrera de las armas. El 4 de noviembre de 1846 se presentó en Chapultepec y solicitó su ingreso en el colegio militar ahí instalado. ¿Ok? Se dice que Agustín Melgar era quizás el más pequeño de todos los niños héroes, puesto que tenía 13 años cuando hizo su solicitud, y fue a los 14 años de edad cuando entró en la defensa de nuestro país. Era tanta su insistencia por ser aceptado que todos los días iba y solicitaba ser aceptado, solicitaba ser aceptado, no, perdón, él murió a los 18 años, tuve una confusión. Tanto solicitaba ser aceptado, que llegó un momento en que en que él fue aceptado simplemente por tanta insistencia. ¿Sí? Él murió a los 18 años de edad, junto con sus compañeros, el 13 de septiembre de 1847. Fernando Montes de Oca, sí, Fernando Montes de Oca, ya estoy hablando sobre el cuarto niño héroe de la independencia, nace el 29 de mayo de 1829 en Azcapotzalco, Guerrero. Siendo hijo de don José María Montes de Oca y doña Josefa Rodríguez Montes de Oca. Ok, al ver invadida su patria por defenderla, solicitó su ingreso al colegio militar y ingresó el 24 de de mayo, perdón, sí, el 24, sí, el 24 de mayo al colegio militar en el mes de enero de este año, ok, en el mes 24 de enero de este año, causando altas en la primera compañía de los cadetes en la que empezó el aprendizaje de la carrera militar que pues le duró tan poco, sí, entonces, este cadete tenía muy buenas calificaciones, sí, y viendo que los invasores de la república y queriendo ser útil en la guerra contra Estados Unidos, solicita con una carta solicita su entrada al al colegio militar. Montes de Oca fue uno de los cadetes que murió el 13 de septiembre de 1847 a la vista de los norteamericanos que amagaban a la ciudad de México. Este cadete tenía mucha iniciativa propia y entonces todos los militantes mayores habían dado la orden de que todos se fueran a sus casas a salvaguardar, especialmente los cadetes jóvenes porque pues los estaban protegiendo, ¿verdad? para las futuras generaciones, pero él no hizo caso y pues se quedó se quedó ahí a defender el castillo y se enteró de que los invasores atacaban y empezó a atacar hacia ellos Francisco Márquez por su parte nace en 1834 en la ciudad de Guadalajara Jalisco este niño quedó huérfano de padre y de madre y se unió su madre quedó huérfano de padre y su madre se unió en segundas nupcias con el capitán de caballería don Francisco Ortiz de que a quien el niño aprendió el arte de las armas el amor a las armas el 4 de enero de 1847 cuando contaba con 13 años de edad a este es al que me refería si no al que me equivoqué hace rato contaba con 13 años de edad cuando entró al colegio militar ya que cuando el general sacaría a Taylor jefe de las tropas invasoras norteamericanas se encontraba en Casaltillo el general Winfred Scott preparaba la invasión de México en el puerto de Veracruz ok su madre se presenta ante el colegio militar con un escrito solicitando que su hijo fuera aceptado en este colegio pues para aprender todas las labores y oficios que allí se enseñaban y de este y diciendo que pues que que pese a su cortedad él pues ya tenía un previo entrenamiento dado por su padrastro entonces es así como Francisco Márquez es el más chiquito aquí sí perdón me confundí me confundí hace un momento sí Francisco Márquez Márquez es el más chiquito de los cadetes militares puesto que cuenta con 13 años de edad entrados en 14 sí y es aceptado pues por por las tropas por las tropas invasoras entonces él defiende su castillo de Chapultepec bueno y por último Vicente Suárez nació y él es quizás el más grande de todos los cadetes sí en contraparte a Francisco Márquez es el más grande de todos los cadetes nace pero aún así era mucho muy joven nace el 3 de abril de 1833 en la ciudad de Puebla siendo hijo del primer ayudante de caballería Miguel Suárez de la señora María de la Luz Ortega de Suárez sin embargo en su acta de bautizo se dice que era legítimo de José Ignacio Suárez y María Tomasa Vázquez en 1845 cuando contaba con 13 años de edad ingresó al colegio militar seguramente mintiendo sobre su corta edad sí ya que como les digo se aceptaban solamente entre 14 y 18 años sí presenta su carta al colegio militar diciendo por qué quería ser útil a la nación y por qué quería servir y es aceptado en esta batalla Vicente Suárez tenía 24 años de edad y si consideramos pues que era el cadete más grande de los que se presentaba podemos decir que aún era demasiado pequeño demasiado chico sí como para este tipo de batallas y vivía en extrema pobreza se les daban pensiones a él y a su viuda a su mamá que era viuda se les daban pensiones por viudez y orfandad pero estos muchas veces no eran suficientes para satisfacer las necesidades básicas por lo que por lo mismo pues él entra al colegio militar esperanzado en sacar adelante a su mamá y pues se encuentra con esta guerra a la que con beneméritamente con sentido patriota y heroico defiende hasta el final a todos estos niños héroes de chapultepec y las lo que hicieron por la patria de defendernos de no permitir que las tropas norteamericanas invadieran nuestro espacio de no de no permitir que fuéramos esclavos de la de la sociedad anglosajona nos dejan este regalo si y a los cuales se les honra pues desde mil bueno en el año de 1952 en la ciudad de méxico en el zócalo de la ciudad de méxico se llevó a cabo un evento conmemorativo en este en recuerdo del aniversario del sacrificio de los niños héroes de chapultepec y se les dio honra y se les se les dio una ceremonia grande con cadetes militares que vallaron en la ciudad y vallaron restos aún encontrados de los niños héroes en urnas de cristal y plata la cual la gente que asistió cantó solemnemente el himno mexicano y participó respetuosamente en estos eventos como una forma de decir que pasan a la inmortalidad y de que nos dejan en la enseñanza si pues el que amamos amarnos los unos a los otros también es parte de defendernos estos seres humanos murieron con la convicción de saber que no lo estaban haciendo por ellos mismos sino que lo estaban haciendo por los demás y que era una una muestra de amor para defender nuestro territorio y para ser libros soberanos y felices bueno pues esta es la explicación a grosso modo cada uno de los cadetes presenta sus cartas con sus motivos específicos de por qué quiere ser parte de el colegio militar este y para su honor pues tendríamos que hacer un benemérito esfuerzo si un real esfuerzo de por lo menos aprendernos los nombres de ellos y recordar que entre ellos se llaman niños porque han sido los cadetes más jóvenes que dentro de toda la historia de todo el mundo han luchado por su patria a su corta edad que fluctuaba entre los 24 y 14 años han defendido la patria con su vida y con su sangre entonces no dejemos de lado los nombres de los cadetes de infantería que son Juan de la barrera Juan Juan de la barrera muere a los 19 años Juan escutia caracterizado por envolverse dice en la insignia patria la cual defiende con su vida y con su existencia muere a los 18 años agustín agustín melgar si huérfano a los dos años de padre e ingresa al colegio militar y muere en esta guerra a los 18 años Fernando Montes de Oca también tenía 18 años cuando muere defendiendo a su patria Francisco Márquez ingresa a los 13 años de edad y es el más pequeño de todos los niños héroes muere a los 14 años Vicente Suárez es el mayor de los seis niños héroes nace el 3 de abril de 1833 y tenía 24 años cuando fallece por defender el colegio militar por defender el castillo de Chapultepec y con él a México y recordemos que vivía en extrema pobreza el cual ni tan siquiera las pensiones que se les daban por viudez a su mamá y por orfandad a él les permitían cubrir las necesidades básicas pues todos ellos recordemos fueron honrados el 13 perdón 13 de septiembre de 1952 en el zócalo de la ciudad de México antes DF por el heroico colegio militar que los honra utilizando sus bellos uniformes de gala pues hasta aquí el video sobre los niños héroes espero que les haya gustado que les haya ilustrado de cómo fue todo cómo sucedió todas las cosas alrededor por lo cual les pido que me voten pulgares arriba que se suscriban al canal si aún no lo han hecho si ya lo hicieron inviten amigos familiares conocidos a suscribirse activen la campanita de notificaciones donde dice todos para que lo que son tanto videos publicaciones encuestas detrás de cámara le lleguen a la comunidad de donde se encuentren visiten mis listas de reproducción conozcan la diversidad de mi canal déjenme un comentario bonito positivo cariñoso y sobre todo compartan porque lo que no se comparte se disfruta medias bye